Corren todos, distancia a mil cien metros, Iron Black, sus colores, gorra blanca. Se ubicó Iron Black. Va a ubicarse One Vision, McLean, Day and Night, Don Picho, Hasparren, va a ubicarse tiro a tiro. Preparándose. Partieron. One Vision en la delantera, segundo Don Picho, tercero Iron Black, cuarto tiro a tiro, quinto por fuera Hasparren. En la curva de los 900, por el centro, pasando al primer lugar McLean, segundo queda Iron Black, tercero por fuera Hasparren, cuarto Day and Night, quinto tiro a tiro, sexto Don Picho. Último a tres cuerpos, One Vision, están entrando a tierra derecha, McLean en la delantera con dos cuerpos de ventaja. Segundo Hasparren por fuera, tercero Day and Night, cuarto Iron Black, quinto tiro a tiro, sexto Don Picho, último One Vision, pasaron los 400. Mantiene McLean en la delantera, Day and Night por fuera, pasando al primer lugar, segundo queda McLean, tercero Hasparren, cuarto tiro a tiro, 200 metros finales. McLean en la delantera, cuerpo y medio, segundo se va a ubicar tiro a tiro por el lado interior, está a corta distancia, mantiene la delantera pescueso, cabeza de ventaja, McLean en pareja, tiro a tiro, pasa al primer lugar. Fácil tiro a tiro y gana tiro a tiro, segundo McLean, tercero Day and Night, cuarto, Iron Black, quinto Don Picho, sexto Hasparren y la última ubicación, One Vision. Descontó y ganó tiro a tiro al hijo de Hudson Patriot de la Estudia de Trifectón, encabezando la tabla del estelar del día con Kevin Espinas para el corral de Jiménez Urenda, tiro a tiro el cinco. Ya son doce triunfos en una campaña de más de sesenta presentaciones, aventajando a McLean que dominaba el número seis en el mandil. Luego quedó el cuatro, Day and Night. Gracias por ver el video. Séptima carrera. Primero el cinco, tiro a tiro, segundo el C. McLean, tercero el cuatro, Day and Night, cuarto el tres, Iron Black, quinto el dos, Don Picho. La séptima carrera del Clásico, República Árabe Siria, ganada por un cuerpo. El tercero a tres cuartos de cuerpo. Cuarto a tres cuerpos y medio, el tiempo minuto seis segundos, diecinueve centésimas. Preparándose. Day and Night, quinto tiro a tiro, sexto Don Picho. Último a tres cuerpos, Juan Bicho. Están entrando a tierra derecha. McLean en la delantera con dos cuerpos de ventaja. Segundo, Hasparren por fuera, tercero Day and Night, cuarto Iron Black. Quinto, tiro a tiro, sexto Don Picho. Último, Juan Bicho. Pasaron los cuatrocientos. Mantiene McLean en la delantera. Day and Night por fuera, pasando al primer lugar. Segundo queda McLean. Tercero, Hasparren. Cuarto, tiro a tiro, doscientos metros finales. McLean en la delantera, cuerpo y medio. Segundo se va a ubicar tiro a tiro por el lado interior. Está a corta distancia. Mantiene la delantera, pescueso. Cabeza de ventaja. McLean en pareja, tiro a tiro. Pasa al primer lugar. Fácil, tiro a tiro y gana tiro a tiro. Segundo, McLean. Tercero, Day and Night. Cuarto, Iron Black. Quinto, Don Picho, sexto Hasparren. Y la última ubicación.